Hace algún tiempo María Marcela Calle fue víctima de un robo y con el impacto del momento no sabía a quién acudir. Gracias a la estrategia de información de la Policía Metropolitana, conoció el plan cuadrante Amigo. Invitamos a cualquier persona rara, vehículo, motocicleta que vean rara que en el sector, de una infórmenos. Es el número, el número siempre vamos a tener una relación más oportuna. Ay, me parece lo mejor porque nos vamos a sentir súper protegidos. Vamos a poder salir a cualquier hora y entrar y nos vamos a sentir muy tranquilos. Elisa Sánchez, habitante del barrio El Poblado, asegura que para ella y sus vecinos los cuadrantes son sinónimo de tranquilidad. Para mí es la herramienta más maravillosa que ha podido organizar la policía. Recuerde, en caso de ver personas sospechosas o situaciones extrañas, comuníquese al cuadrante más cercano a la línea 123. Con el plan cuadrantes, la Alcaldía de Medellín trabaja por una ciudad segura. Medellín, todos por la vida.